Llegaste a mi cuerpo abierto y yo toda me entregué Por más que reí, lloré, porque romper es comienzo Comenzar es desacierto, pisar en parajes blandos Y aunque me hunda hasta el fango, caminaré largo trecho Tal vez sean ilusiones, pues si algo llega a pasar Yo no me voy a callar, ni tú me harás concesiones Amor que encierra perdones, mal tiene que terminar Cuando la esperanza ajena se clava en tu porvenir Me empeño en verte reír, para conocerte pleno Me empeño y encuentro buena tu alma Y llego a pensar que amor y belleza están Contra las malas ideas Ay mamá, cómo vengo este año Este año yo vengo distinta Ay mamá, cómo vengo este año Este año yo vengo acabando Ay mamá, cómo vengo este año Este año yo vengo arrasando Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Sácale brillo al piso, Teresa Hace un mes que yo no bailo al muñeco Hace un mes que yo no bailo al muñeco Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes Ay, ay de mal Suave, suave, suave Bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el bastón Ay, pero bota la muleta y el bastón Y podrás bailar el bastón Ay, qué revolución Si algún día terminara Este sueño que he vivido Te estoy muy agradecida Nunca pensé que así amara Y escúchenme el consejo, caballero Vale más Poco con ganas Que mucho sin ser Querida ¡S county! Ay, perdón No, no, no ¡Suscríbete al canal!